Miren, y también aquí las palomas andan aquí cerca de lo que están en mis jaulas. Esta paloma siempre viene en las tardes y en las mañanas. Y ahorita, aquí está, se baja aquí a estar cerca de las jaulas. Y come y luego se va, canta un rato y vuelve a regresar. Pero aquí les gusta andar a las aves cerca de mis jaulas. Y esa paloma pues ya es parte de aquí de mis pájaros que están cerca de mis jaulas. Porque diario, diario cuento con su visita para que venga y cante y coma del alpiste que sueltan mis demás aves al suelo. Y ella viene a buscar qué comer aquí. Miren, entonces esa es la tranquilidad que encuentran aquí las aves aquí conmigo. Y pues es lo que te estoy presentando. Una paloma suelta aquí en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Y pues el periquito de Maru. Ahí está la jaula donde quiero que se meta ya para que tenga su comida. Bueno, pues vamos a darle tiempo para ver a qué hora se quiere meter. Y pues mientras ahí sigue la paloma, miren. Bueno, si por primera vez ves este video y te gusta, te pido que me ayudes suscribiéndote al canal y me regales un like para seguir creciendo. Bueno, que estén bien. Miren, ahí sigue la periquita. Digo, no, no la voy a corretear ni voy a tratar de que rápido se meta a la jaula. Le voy a dar su tiempo para que ella sola se meta a la jaula y se sienta a gusto también aquí cerca. Y ya ahorita que se haga oscuro a ver dónde veo que se queda a dormir para poderla capturar. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y me da mucho gusto que ya somos casi los 2.500. Un saludo para toda la gente que le gustan nuestros videos y ya está con nosotros. Saludo para mis padrinos que están allá en Estados Unidos. Carmelo y Margarita. Bueno, que estén bien y gracias.